... Estamos patrullando toda la ciudad esta noche, la policía está desplegando toda una actividad de todo tipo. Este es un día que desafortunadamente debería ser el día más feliz para Bogotá, pero es el día de más criminalidad, especialmente en homicidios. El equipo es muy importante, el trinomio de la seguridad, que es la administración distrital, la policía acompañando a la comunidad. Eso es lo que logra la verdadera seguridad y que la gente nos colabore con mucha tolerancia y mucho respeto por el otro. La policía garantiza que las personas puedan departir en sana paz, en sana tranquilidad, sin ningún contratiempo, pero necesitamos el aporte de los ciudadanos con tolerancia y con respeto por el otro. Por supuesto hemos estado en los hospitales, hemos estado en los barrios, hemos estado visitando todos los sitios críticos de la ciudad. La localidad de Tunjuelito tiene una apuesta de recuperar la seguridad y la confianza del ciudadano y la ciudadana. Para eso se han tomado una serie de medidas especiales, sobre todo en los escenarios de la venta y el consumo de alcohol, a través del control de establecimientos públicos. Creo que podemos reportar un muy buen resultado en el día de hoy, esperemos que siga así. Hay una disminución sustancialmente en todo tipo de delitos, especialmente los del homicidio.